suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos jules que tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad del barcelona definidos los dorsales de joao felix y joao cancelo con el barcelona vamos a por ello pues bien ya están definidos los dorsales de joao felix y cancelo con el barça el delantero portugués llevará el 14 en su nueva etapa como azulgrana mientras que el lateral tendrá el número 2 que dejó vacante serguiño dest el fútbol club barcelona anunció la llegada de joao felix como cedido hasta final de temporada el último día de mercado y el delantero portugués ya ha elegido el dorsal que llevará en su nueva etapa como azulgrana después de lucir el 79 con el benfica y el 7 con el atlético de madrid y el 11 en el chelsea joao felix llevará el 14 con el barça y tomará relevo de memphis depay el último que tuvo este número en la plantilla culé el 14 es un número claramente asociado al gran johan cruyff que en paz descanse aunque en irlandés llevó también el número 9 en su etapa con el barça y joao felix intentará resarcirse de las dos últimas temporadas en las que no ha tenido el rendimiento que deseaba pese a estar ya escrito en la web de la liga con el 14 joao felix fue presentado este sábado sin dorsal en su camiseta pero que no cabe duda que va a llevar el número 14 en su espalda por su parte joao cancelo también fue presentado sin dorsal en su puesta de largo como azulgrana pero la lista de convocados para viajar a pamplona ya tiene asignado número 2 que dejó vacante serguiño desde el lateral ya había tenido este dorsal en el valencia y en la selección portuguesa quiero dejar claro que no estoy en contra del fichaje de joao felix por el barça más bien con la manera que se hizo este fichaje o sea no puedes desprenderte de jugadores de la cantera que ya sabes que son buenos como a su fati o ap de para atraer un jugador que es prácticamente un melón por abrir porque a ti nadie nadie te garantiza que vas a tener al joao felix del benfica porque puedes tener opuesta de la mala suerte de tener al joao felix del atlético de madrid o al joao felix del chelsea que no ha rendido a su nivel y estás haciendo una apuesta bastante arriesgada sacrificando jugadores que ya sabes que son buenos y que tiene rendimiento inmediato como a su fati y abde o sea lo que no estoy de acuerdo es en la manera de traer a joao felix a costa de jugadores de la cantera porque hay que hay que cuidar a la cantera o sea uno de los pilares de nuestra filosofía barça es cuidar la cantera fue la cantera quien nos ha llevado a ganar títulos importantes fue la cantera quien nos ha llevado a ganar ligas champions tripletes y sextetes nosotros no somos un club que gana los títulos gracias a los árbitros oa base de de cartera sino más bien a base de cantera y esto es el que el que me molesta del fichaje de joao felix yo estaba de acuerdo y estoy de acuerdo con el fichaje de joao felix es más creo que xavi va a ser capaz de sacar lo mejor de él no tengo ninguna duda que puede sacar lo mejor de joao felix si xavi ha podido sacar lo mejor del fracaso de usman dembélé como no va a poder sacar lo mejor de joao felix que ya ha demostrado con creces en el benfica que es un gran jugador que puede ser un gran jugador que todavía antes es muy joven tiene 23 años está por hacer pero lo en mi opinión lo que no puedes tú arriesgar y apostar al cien por cien por él a costa de jugadores tan importantes como a su fati y ante que son de la cantera vamos a ver cómo va a salir esta apuesta yo como culé que soy de pura cepa pues deseo desde el fondo de mi corazón que a nuestro pressing salen la puerta le salga bien esta apuesta muy arriesgada que ha hecho por joao felix no por joao cancelo joao cancelo es un pedazo de lateral es uno de los mejores laterales del mundo en mi opinión y siempre lo he dicho es más va a solucionar el problema grave que hemos arrastrado todos estos años desde la marcha de dani alves y no hemos podido encontrar un lateral en condiciones culpa de directivas que no estaban al nivel etcétera por mala suerte y por todo joao cancelo no tengo ninguna duda que va a ser un pedazo de fichaje al cien por cien no tengo ninguna duda va a solucionar el problema del lateral derecho que hemos tenido a lo largo de estos años pero a mí la duda que tengo genera duda es el fichaje de joao félix puedes arriesgar por joao félix si merece la pena riesgo con el fichaje de joao félix supuesto que sí pero no a costa de nuestros cracks canteranos en eso no estoy de acuerdo y nunca estaré de acuerdo y eso sí quiero dejar claro que deseo con todas mis fuerzas que joao félix llegue a su nivel del benfica o incluso superarlo con nuestro querido barcelona porque eso va a venir bien no solamente al barcelona puede ser clave en títulos importantes como la champions league sino también referente al jugador que merece recuperar su nivel que a lo mejor por culpa de circunstancias no ha podido explotar su gran potencial ya sabemos que joao félix tiene un gran potencial si no el atlético de madrid y gil marín que es uno de los mejores empresarios de compañía no hubiera pagado 120 millones por él quiero dejarlo claro para que no haya algún oportunista que me diga que tú y tal y cual de acuerdo lo dicho estoy de acuerdo al 100% del fichaje de joao félix pero no en la forma que se cerró su fichaje y ahora vamos con el temazo principal por fin ya tenemos un brutal equipazo para luchar por todas las competiciones y en mi opinión este debe de ser el brutal 11 titular para ir a por otro triplete vamos a por ello obviamente he elegido esta alineación tomando en cuenta que todos estos jugadores están a su nivel top terstegen en la portería lateral derecho como no el recién fichado el brutal lateral derecho portugués canceló acompañado la pareja de centrales jules kundé y ronald araújo lateral al izquierdo alejandro valde en el centro del campo pivote frinky de jong acompañado por pedri y el cae gundogan y en la delantera los tres mágicos la min llamar en la banda derecha joao félix banda izquierda pero también jugando a pierna cambiada como media punta y en la punta como no el gran robe lewandowski sin lugar a dudas es un tremendo equipazo que va a ser capaz de luchar por otro triplete esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos